Piqué. ¡Se ha atrapado! ¡Se ha atrapado! ¡Matadlos! ¡Fuera! ¡Fuera, señor! ¿A dónde crees que vas? ¡Corre! ¡Déjate ahí! ¡Rápido! ¡No! 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 ¡Rápido! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Encontrado! ¡Vaya a bañarme en tu sangre! ¡Encontrado! ¡Encontrado! ¡Oh! ¡Encontrado! ¡No! ¡Escómpa! ¡Crepim thể… ¡Encontrado! ¡Vamos! 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 ¡Trájate esto! ¡Me he encontrado! ¡No siento! ¡No siento! ¡No siento! ¡Vamos! ¡No! ¡No me use! ¡No me use! ¡No, no me use! ¡No siento nada! ¡No me use! ¡No me use! ¡No me use! ¡No te entiendo! ¡No me use! ¡Suscríbete! 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 ¡And that's the game! ¡Suscríbete!